¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Introducción a Google Spreadsheets Conectando tu aplicación con Google Spreadsheets Y finalmente, una práctica en donde conectamos tu aplicación HTML5 con la nube de Google. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Google Spreadsheets es una aplicación de hoja de cálculo basada en la nube de Google que presenta varias características muy importantes que la distinguen de otros programas de hoja de cálculo, empezando por el hecho de que no requiere instalar ningún software adicional en el equipo para poder trabajar, pues Google Spreadsheets corre directamente desde tu navegador favorito. Otra característica importante es que tu trabajo se guarda en tiempo real, por lo que ya no es necesario preocuparse por estar guardando tus avances. También guarda un historial de todos los cambios realizados en un documento, incluyendo fecha, hora y usuario que realizó dichas modificaciones. Google Spreadsheets hace gala de las herramientas colaborativas características de Google Docs, por lo que hasta 10 usuarios pueden trabajar al mismo tiempo y en el mismo documento. Y todos pueden ver lo que los demás están haciendo en tiempo real. Incluso, permite abrir un chat del lado derecho, cuando varias personas están conectadas al mismo tiempo. Esto permite un flujo de trabajo mucho más eficiente y dinámico. Google Spreadsheets no solo ofrece las típicas funciones que uno espera en una aplicación de hoja de cálculo, sino que lleva a esto un paso más allá y permite a los desarrolladores usar estas hojas de cálculo como bases de datos en nube. Y no solo eso, destaca ante otros tipos de bases de datos, pues la información es fácilmente visible y editable en cualquier momento, aún por personas sin conocimientos sobre programación o bases de datos, lo cual resulta increíblemente útil para las empresas, pues no tiene que darle capacitación especial a un empleado sobre cómo acceder y editar los datos en el sistema. Con todo esto, Google Spreadsheets es por mucho el formato de bases de datos más amigable disponible hoy en día. Te estarás preguntando, ¿cuáles son los límites de almacenamiento de Google Spreadsheets? Y de hecho, es muy importante tenerlos en cuenta cuando se está implementando una base de datos basada en este sistema. La nueva versión de Google Spreadsheets permite almacenar hasta 10 millones de celdas por cada documento, con un máximo de 256 columnas en cada hoja. La plataforma permite usar hasta 40.000 celdas que usen fórmulas para calcular su contenido, y 50 celdas que importen sus datos de fuentes externas. En caso de que excedas alguno de estos límites, tu hoja dejará de aceptar nuevos datos, esto con el fin de evitar la pérdida de los mismos. Cabe destacar que si la hoja es demasiado grande, podría presentar un rendimiento menor al esperado, por lo que no se recomienda usarlas como bases de datos para grandes volúmenes de información. Si tu proyecto requiere una base de datos más robusta, te recomiendo probar alguno de los otros tipos de base de datos de Google, como lo son ScriptDB y Datastore. Recuerda que siempre tienes la opción, y de hecho es muy recomendable, de hacer respaldos programáticos de tu base de datos en una Google Spreadsheet. Esto es posible usando Google Apps Script, el cual incluye una extensa librería de funciones especialmente para trabajar con Google Spreadsheets, así como también distintos métodos para importar tus fuentes de datos externas. Una característica interesante para los desarrolladores es que Google Spreadsheets nos permite publicar nuestras hojas de cálculo de Internet ya transformadas en distintos formatos, lo que nos permite escoger el que mejor se adapta a nuestras necesidades. Los formatos soportados actualmente son Página web Código HTML para insertar en una página Valores separados por comas TXT, PDF, Atom, RSS, Microsoft Excel y hojas de cálculo de Open Document. Ahora que ya conoces las opciones para publicar una Google Spreadsheet, llegó el momento de poner esos conocimientos a prueba. Para esto usaremos la aplicación que creamos en la lección 2, pero sustituiremos la parte en la que declaramos los datos de forma manual por un método que nos permite importar datos desde Google Spreadsheets. Verás que te sorprenderás con lo fácil que es lograr esto. Primero necesitamos crear una nueva Google Spreadsheet, la cual usaremos para guardar la información que vamos a pasar a nuestra aplicación. Puedes hacer esto desde la aplicación web de Google Drive, dando clic en crear y después escogiendo la opción Hoja de cálculo. También es posible crear una nueva Spreadsheet accediendo a docs.google.com diagonal Spreadsheet. Para poder usar una Spreadsheet como base de datos, es necesario primero publicarla. Para esto, ve al menú Archivo y selecciona Publicar en la web. Esto te llevará a las opciones para publicar en la web. Lo primero que debes hacer es dar clic en Iniciar publicación. Después simplemente copia la dirección que aparece hasta abajo de la sección Obtener un enlace a los datos publicados. La información obtenida por este medio se actualiza aproximadamente cada 5 minutos. Si llegases a necesitar obtener datos actualizados al segundo, necesitarás crear un Google Apps Script JSON-P-Servlet. Te invito a que googles sobre cómo crear este tipo de backend para tus aplicaciones web. Para el ejemplo de esta lección, siéntete en la libertad de usar la dirección que se muestra en pantalla, la cual contiene la tabla que estoy ocupando para el ejemplo. Nótese que si abres esta dirección directamente desde tu navegador, verás una representación de los datos contenidos en la tabla. Si deseas ver la tabla del ejemplo directamente desde Google Spreadsheets, usa la dirección que se muestra en estos momentos en tu pantalla. Llegó el momento de empezar a programar. Te recomiendo usar el código que armamos en la lección 2 y simplemente aplicar los cambios en el JavaScript. Recuerda que reciclar código es una práctica muy recomendada y la Visualization API está diseñada para que tu código sea fácilmente reciclable. Puesto que el cambio que vamos a realizar es únicamente en la lógica de nuestra aplicación, solo necesitamos modificar unas pocas líneas en el archivo charts.js que armamos en la lección pasada. Primero creemos una nueva función llamada HandleQuery Response, a la cual asignaremos el argumento Response. Recuerda que los argumentos nos sirven para importar datos externos a nuestra función al momento de invocarla. Ahora pasemos todo el contenido de la función Row Visualization a nuestra nueva función CandleQuery Response. En la función Row Visualization agreguemos una variable llamada Query, la cual usaremos para importar y almacenar nuestros datos externos. Para hacer esto, basta con usar el comando new google.visualization.query y poner entre los paréntesis la dirección publicada de la spreadsheet cuyos datos deseamos importar. Ahora, pasemos los datos que importamos en nuestra variable Query a la función HandleQueryResponse. Lograr esto es tan sencillo como poner el nombre de nuestra variable, en este caso Query, seguida por el comando send y entre paréntesis el nombre de la función a la que deseamos pasar nuestra información, en este caso HandleQueryResponse. Es hora de borrar los datos que declaramos manualmente en la lección anterior y reemplazarlos por los datos dinámicos que acabamos de programar. Para esto, borremos todo lo que tenemos escrito en la variable Data y pongamos en su lugar el argumento Response y le agregamos el método GetDataTable. Aunque nuestra aplicación ya está lista para funcionar, siempre que estemos llamando datos de una fuente externa, se recomienda agregar un método que dé una alerta en caso de que algo salga mal. Para hacer esto, agregamos al principio de la función HandleQueryResponse un simple if que se active en caso de que haya un error y emite una alerta al usuario utilizando window.alert. ¡Listo! Nuestra aplicación es ahora capaz de recibir datos en tiempo real desde una Google Spreadsheet. ¿Verdad que fue muy sencillo? Te invito a que veas nuevamente esta lección, esta vez haciendo pausas para ir siguiendo los pasos y copiando el código que se te muestra. Para comparar, puedes ver un ejemplo ya armado en la dirección que aparece en pantalla. Una vez que tu aplicación esté funcionando correctamente, te sugiero creas una Google Spreadsheet que contenga tus datos personales de cómo ocupas generalmente tu día y la conectes con tu aplicación. Si deseas compartir con el mundo tu nueva creación, te invito a que postees la dirección de tu aplicación en Twitter junto al hashtag HackademyDrive. Con esto, concluimos por el momento. Nos vemos en la siguiente lección usando el botón de Gplus Login para sitios y app HTML5, en donde aprenderemos cómo hacer que nuestra aplicación muestre un botón de login cuando el usuario no ha iniciado sesión en su cuenta de Google. Me despido de ustedes por el momento y recuerden, sigan programando. Gracias.